Les recordamos que a todos que pueden vernos a través de Antel TV. Y les quiero comentar que nadie estuvo conversando con el doctor Nicolás Perdomo de Sorry Fácil para que nos cuenten cómo le fue la mega bonificación pasada y todos los detalles de su próxima jornada de implante. Vamos a verlo. Nicolás, ¿cómo le fue con la mega bonificación de la que nos hablaste en la última nota? Bueno, en realidad la mega bonificación fue un éxito para el equipo ya que logramos concretar que un montón de personas que tenían pendiente comenzar su tratamiento de implantes empiecen el tratamiento con nosotros y puedan lograr un cambio en su calidad de vida a través del tratamiento de implantes que era el objetivo principal que teníamos en la mega bonificación. ¿Cuál es el tratamiento que más eligen los pacientes? Bueno, los implantes dentales tienen una versatilidad muy grande pero hay un tratamiento que genera un diferencial muy grande aquí en la clínica y que los pacientes solicitan mucho. Ese tratamiento es la prótesis sobre implantes. La prótesis sobre implantes son prótesis fijas que en vez de ser soportadas por los dientes naturales se apoyan en los implantes dentales que son colocados previamente en una intervención que es mínimamente invasiva. Son unas piezas de titanio que son insertadas a modo de raíz artificial en los maxilares y sobre los que colocamos a posterior esta prótesis que además es fija. Una de las mayores ventajas de los implantes dentales es que se integran perfectamente al organismo y esto se debe a que son fabricados con materiales que son totalmente biocompatibles por lo que se elimina totalmente la necesidad de utilizar adhesivos gingivales. Esta prótesis sobre implantes, Nadia, es una de las mejores soluciones que existen para reponer varias o la totalidad de las piezas perdidas. En este tipo de tratamiento, el número de implantes que vamos a colocar varía entre 4 y 6 implantes en función de la cantidad y la calidad del hueso y teniendo en cuenta las características particulares que tiene cada uno de nuestros pacientes. Es importante destacar que el diagnóstico y la colocación de la prótesis sobre implantes siempre debe ser realizado por profesionales especializados en la materia y teniendo en cuenta los estudios paraclínicos para poder lograr el mejor diagnóstico. En Sorris Fácil contamos con tratamientos 100% personalizados de la mano de expertos profesionales y las más novedosas técnicas odontológicas. De esta manera el paciente podrá someterse al tratamiento que necesite sin tener que preocuparse por nada, devolviendo la estética y la funcionalidad en su boca con total comodidad y de manera duradera. Nicolás, contanos cuáles son los beneficios que ofrece la clínica y cuál es el diferencial que tienen ustedes que hace que la gente los elija y también que después los recomiende. Mirá, volviendo al tratamiento de la prótesis sobre implantes uno de los principales diferenciales que tenemos es que contamos con un laboratorio interno de modo que todo lo que ocurre, ocurre aquí, desde el diagnóstico hasta finalizar la prótesis por lo que, sobre todo para pacientes del interior, es muy importante ya que podemos lograr hacer muchas pruebas en el mismo día y avanzar rápidamente en el tratamiento. Pero en general los pacientes encuentran un diferencial en la clínica ya que el paciente viene, se toma un momento para él y en la clínica vamos a darle un diagnóstico ajustado a su medida con todos los estudios para clínicos como te contaba recién, fundamentales para poder hacer un diagnóstico de un tratamiento de implantes y una propuesta económica que la ajustamos a la medida del paciente con las financiaciones típicas que hay, tarjetas de crédito y demás pero un crédito que le va a otorgar Sorri Fácil para financiar ese tratamiento de modo que las personas puedan alcanzar la posibilidad de hacerse este tratamiento que le cambia la vida radicalmente a través de los implantes dentales que sin duda es la mejor manera de reponer una pieza cuando se perdió la boca. Vamos a recordar cómo tienen que hacer para agendarse. Para agendarse es importante mandar un mensaje a través de WhatsApp a nuestro número al 096 00 23 00 y las chicas van a hacer lo posible y lo imposible para encontrar el mejor momento del 20 hasta el 22, el sábado estamos con el medio extendido de modo que ya no hay más excusas para poder cambiar su vida a través de los implantes dentales mejorar la calidad de vida y poder acceder a este tipo de tratamiento aquí en la clínica en Sorri Fácil que es una clínica referente en materia de implantes en el Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ney. Muy bien, y no se pierdan esta oportunidad. Agenda ahora en una consulta al 096 00 23 00 y aprovecha al máximo esta nueva jornada de implantes que va desde el 20 al 22 de julio.